Bueno, nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro y vaya sorpresa, y vaya gran encuentro porque en esta Feria Internacional del Libro está nutrida de una magia, sí, una magia fundamental esas magias patafísicas, yo diría ya, porque usted es un maestro de la patafísica pero de la poesía maestro también de esa vida que nos trasciende a nosotros como bolivianos y como paseños Manuel Monroy Charrasarreta Papirri ¿Cómo está? Aquí estamos con Manuel Monroy estamos aquí en esta entrevista en latidos o sea, hay que mejor encontrarnos aquí en Cochabamba y en el territorio muy buenas noches Manuel Qué lindo, qué lindo estar acá bueno, yo estoy presentando un libro acá en la Feria del Libro de Cochabamba es el volumen cuarto de las Crónicas del Papirri yo escribo para el periódico La Razón he estado escribiendo para Escape que es una separata de La Razón y son pues 20 años que se han reunido en cuatro libros y este es el último, ¿no? desde el 2018 al 2023 las Crónicas del Papirri del periódico están agrupadas en este libro nuevo Uy, fantástico, a ver, este libro este libro pues es fundamental para los que les encanta, digamos esa historia y una historia además contada con un humor tenaz porque es que el humor es una cosa seria Sí pienso que el humor personalmente a mí no me es natural o sea, yo trabajo mucho el tema ese, ¿no? La Metafísica Popular, por ejemplo esa canción que me ha un poco puesto el letrero de humorista en Santa Cruz me decían humorista, ¿no? en realidad yo compongo canciones algunas de ellas tienen un humor y lo mismo en las Crónicas escribo Crónicas algunas de ellas tienen humor y ojalá que nunca el humor el buen humor me abandone porque la gente también necesita de eso, ¿no? Sí, además de que la verdad la verdad no puede venir digamos con esas con esas cerraduras digamos de una seriedad impostada el humor quizá es lo más inherente al espíritu quizá es lo que tratamos de ocultar o sea, los seres la sinceridad viene con alguito de humor viene con una sonrisa puesta cuando queremos cuando decimos la verdad se nos viene una sonrisita cuando hay una mentirita piagosa esas mentiritas así que es de cariño se nos viene también la sonrisita pero cuando queremos hacer el bien cuando queremos ir por buen camino se manifiesta también y es algo que tú nos enseñas siempre y es algo que no podemos perder, Manuel es algo que en tiempos tan raros como los que estamos viviendo no solamente por la política sino por el ambiente por las quemas por qué sé yo por el ruido por la inmediatez así es no podemos perder nuestro sentido sentido del humor sentido de la vida sí, 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 sí yo una de mis últimas crónicas de este libro por ejemplo se llama Hacker y es una de las crónicas que recupera ese humor en mi primer libro que sale en la editorial plural el año 2008 hay mucho más humor era una época del 2008 diferente bueno, yo había escrito desde el 2003 al 2008 el primer libro la primera crónica es del papillo volumen 1 que sale por plural ahí vas a ver muchas crónicas con humor yo viajaba mucho por el mundo esa época acá hay más este reflexión pero el humor también está presente creo que si perdemos el buen humor hermano perdemos la alegría y también la capacidad de rebeldía el humor es muy rebelde oye y qué lindo eso perdemos no podemos perder la alegría que se nos pierda el dólar que se nos pierda pero no perdamos la alegría porque eso es el capital que nos merecemos el capital que tenemos para cambiarlo todo así es aquí estamos con un viento nos va a llevar el viento nos va a llevar aquí el viento pero bueno qué bien porque estos vientos nos traen al segundo tema sí y al segundo tema que vamos a tratar en esta entrevista el que le íbamos a tener en estudio pero la tenemos hoy aquí desde Cochabamba en Latidos y es un concierto un concierto imperdible del papirri que vamos a tener los próximos días la siguiente semana y que nosotros hemos estado amplificando y que lo tenemos aquí y pues vamos a hablar de ese concierto del papirri muchas gracias porque Aviyala es uno de los auspiciadores nos está apoyando yo no sé si tú sabes pero yo el 2021 tenía un programa de televisión cultural en Aviyala se llamaba Chutis y he estado un año trabajando en este canal yo tengo un cariño muy especial por toda la gente de tus compañeros los compañeros de Aviyala ellos saben y bueno me están apoyando en estos dos conciertos yo estoy dando una gira desde enero empezó hemos estado en seis ciudades capitales de departamento y me falta La Paz así que termino la gira de 45 años de canciones tocando en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez de la ciudad de La Paz el jueves 17 y el viernes 18 de octubre ahí los esperamos desde las 19.30 con muchos invitados tenemos una cantidad de invitados pero bueno antes de entrar a la lista de invitados que tenemos aquí nuestros chanchullos porque es que es una es una cantidad es una cantidad de invitados aquí se la voy a pasar a usted aquí estamos con una espontaneidad porque es que no podemos hacer una entrevista con el papirri si no lo hacemos desde la espontaneidad desde desde el humano desde el diálogo porque es que este espacio es para eso o sea no podemos convocarnos desde el arte así desde el cuadrado sino que tenemos que ser circulares tenemos que ser generosos con la conversa y bueno este concierto 45 años del papirri es un concierto imperdible que va a estar en el teatro municipal vamos a tener al papirri vamos a tener unos invitados de lujo ¿cuáles son los invitados de lujo papirri? bueno lo que ha pasado es que quiero escuchar mis canciones son otras voces yo soy un cantautor soy compositor pero no me han interpretado mucho no sé las razones tal vez mis textos algunos de ellos son un tanto complicados tal vez la armonía de mi guitarra también pero esta vez mira está David Portillo están los bolitas grupo Norte Potosí Teresa Morales La Tere Cristian Benítez Mauricio Segales Badic Barrón Andrea Camacho Mauricio Clavijo grupo Sobrevigencia Marraqueta Blindada con el rap Vladimir Morales en el bajo Luis García en piano Vico Guzmán en batería Quicho Jiménez en Zampoña Mauricio Cardona en batería Raúl Flores en bajo es una especie así de resumen una antojolía de mis canciones por estos 45 años que cumplo como cantautor porque como guitarrista son más años todavía pero no digamos cuánto pero una antojolía además no es una antología es una antojolía además porque va a ser fantástico y además en esto está resumido digamos ese país ese país de artistas ese país de sueños porque hay gente de todas partes gente de Cochabamba gente de Santa Cruz gente de La Paz gente que resuena en las canciones y en la música del Papirri el Papirri que nos representa y que nos representa bien y que nos ha representado muy bien en los lugares donde siempre ha estado y que nos representa con orgullo y sobre todo que nos representa y nos amplifica en el país de la memoria una memoria que podemos perder Manuel si no la memoria no hay que perderla nunca y esta intención mía desde hace 45 años de nombrar un país plurinacional antes de que sea oficial el término yo empecé a convocar al rap al jazz al rock pero a través de mis canciones no es que yo los contrato como si fuera un festival no son canciones que yo he escrito para el rap boliviano para el rock boliviano para el folclore boliviano soy un cantautor que ha tenido la suerte de probar los géneros tal vez la unidad me la dan los textos pero además no me lo he propuesto ha salido así ha ido brotando esa plurinacional plurinacionalidad hace 45 años fíjate yo compongo por ejemplo una sicureada que se llama Huipala en el año 92 cuando la verdad la Huipala no estaba presente en las ciudades yo compongo bailando zaya que es una zaya afro boliviana y es la primera vez en el año 94 que los hermanos de la zaya entraron a un teatro los negros bolivianos a un teatro fue en un concierto mío David Portillo también se estrena en un concierto mío negro y blanco también va a estar Cristian Benítez en fin es una mezcla pero interesante de lo plurinacional con una unión a través de mis canciones y de un concepto de interculturalidad de respetarnos de querernos va a ser un show muy lindo para mí muy emocionante y después voy a hacer una pausa un poco larga por temas de salud y espero volver en un par de años luego de estos dos conciertos no pues vamos a esperar así impacientes esos dos años Manuel y qué lindo esto porque estamos hablando de sentidos que nos merecemos el juntarnos el crear juntos el reunirnos el que la plurinacionalidad no es solamente este concepto que habita en el en el descifrar un país en el sentido de país sino que habita en nosotros esa plurinacionalidad tiene que ver con la oportunidad de juntarnos de crear juntos de acercarnos la cercanía que le estamos perdiendo estamos perdiendo esto la posibilidad del diálogo y por eso es que yo insisto con el tiempo insisto con la pregunta insisto con el diálogo porque es lo que nos hace y es lo que no podemos perder porque si dejamos de acercarnos si dejamos de dialogar empecemos a perder la memoria empezamos a olvidarnos así es yo feliz de estar contigo en este programa porque a veces en la televisión no se puede conversar sí no es todo tan rápido a veces voy a entrevistas que no saben quién soy yo digamos y tengo que explicarles me ha pasado entonces me he vuelto un poco selectivo en cuanto a entrevistas porque ya estoy mayor he cumplido 64 años hace 15 días tocando en Sucre he estado trabajando en mi cumpleaños en Sucre 64 años y entonces ya me invitan a algunos programas y sé que no me van a ubicar bien a veces ni se toma el trabajo de leer quién es uno entonces venir contigo que conozcas mi trabajo que tengamos tantos amigos en común es un gusto para mí estar entrevistado además que yo sé lo que estabas haciendo en Sucre también estabas dictando talleres estabas haciendo talleres eso o sea don Manuel Monroy Charra Zarreta Papirri además trabaja en todos los ámbitos y es un gestor y es un escritor es un tejedor de esas culturas de esa plurinacionalidad plurinacionalidad como bien lo decía es uno de los artistas de las personas que primero utilizó el término y lo utilizó como en un sentido premonitorio en ese sentido que nos merecemos todo la plurinacionalidad para acercarnos desde nuestras diferencias yo siempre digo que la cultura es ese telar que nos que nos acerca dentro de nuestras diferencias que hace posible ese mundo de la complementariedad así es y pues bueno el concierto en el teatro municipal cuánto está la entrada en el concierto hay que hablar de esos temas también porque la gente y tú decías ojalá que nos vaya bien nos va a ir muy bien nos va a ir muy bien en ese concierto gracias porque porque en tiempos así como los que estamos viviendo necesitamos alimentar el espíritu en nuestro tiempo así es hermanos yo quiero amigas amigos invitarles a este concierto 45 años de canciones componiendo canciones y empecé el año 79 en noviembre de 79 justamente en un momento muy difícil de un golpe de estado de Natush Bush que salimos a las calles a combatir ese golpe de estado y saliendo de las calles se da el festival de la canción nueva boliviana y ahí yo me meto tenía 19 años así que quiero invitarles porque voy a cantar mi primera canción que se llama hoy es domingo del año 79 y por supuesto mi última canción ¿no? al inicio del concierto mi primera y mi última canción y con muchos invitados que me apoyan que valoran digamos estos 45 años así que estoy muy feliz y los invito jueves y viernes desde las 19.30 en el Teatro Municipal Alberto Salera Pérez de La Paz mi ciudad y con el viento el viento y no solamente que te apoyan que te quieren que te queremos gracias Manuel Monroy gracias nos vemos en ese concierto y bueno con esta entrevista ¿qué más? ¿qué mejor cierre para este viernes aquí en Latidos? pues nos despedimos de esta emisión de Latidos en viernes con Manuel Monroy Charrazareta con Papirri y ojo cuidadito con eso la patafísica te espera la memoria te espera la música la poesía el encuentro nos espera en este gran concierto que vamos a tener en el Alberto Saavedra Pérez la próxima semana muchas gracias Manuel chao nos vemos nos esperamos bien le cascaremos hermano bien le cascaremos chau 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 Gracias.